Un microclima adecuado, tierra perfecta para sus nutrientes, técnicas ancestrales y artesanas. Así se cultivan las más frescas y sabrosas verduras, aquí, en la Ribera de Navarra. Llevando a tu mesa lo mejor de la cosecha, el espárrago blanco, el pimiento, la alcachofa de Tudela, la sorprendente borraja, el tomate rosa, el feo, la acelga, los cogollos, de los de verdad, el cardo siempre delicado, las pochas, las cerezas, un sinfín de productos y variedades que hacen que la huerta de la Ribera tenga una merecida fama por sus productos únicos. Aprovecha la suerte que tienes y aliméntate con calidad. Consume frutas y verduras locales, con todos sus nutrientes y cualidades frescas, sabor y calidad en cada producto cerca de ti. Conecta con tu tierra. Ribera de Navarra. El mejor lugar para comer la mejor verdura. Ribera de Navarra.